Bueno, si estás buscando quemar grasas, una cosa muy pero muy importante para hacer es el tema del cardio porque es un tipo de ejercicio que te puede permitir quemar muchísimas calorías durante un tiempo sostenible lo que puede ayudar un montón a hacer lo que hablábamos antes, que es crear el déficit calórico que obviamente termina haciendo que quemes grasas. Así que sin dar vueltas y por todo esto de la cuarentena que quizás esté complicado hacer cardio así nomás vamos a ver una rutina que te puede servir para hacer en cualquier lugar sea que te vayas de viaje, que estés en una pieza de hotel chiquita, que llueva y no... en cualquier lugar que tengas poco espacio, por ejemplo hasta en un baño podrías hacerla así que presta mucha atención que te puede servir muchísimo y a meterle nomás y por favor acordate de darle like, compartir, mirarte el video hasta el final que eso también ayuda a que se promocione más por los fucking algoritmos de YouTube que se dan cuenta de esas cosas también te la puedes guardar para ver después cuando te agarren ganas de hacer cardio en algún lugar que no tengas mucho espacio así que eso, y ahora sí a meterle y hacer que pase arrancamos con el primer ejercicio que podés estar haciendo, que esto es una rutina ejemplo pero si querés podés hacer todo de uno o elegir dos y hacer más repeticiones de eso hasta que te canses los jumping jacks vienen del nombre, viene de un juguetito que se llama también jumping jack que hacía un movimiento parecido, la verdad es un ejercicio que está muy bueno porque no necesita casi nada de espacio te trabaja todo el cuerpo, lo podés mantener durante mucho tiempo, última salta un poco menos cebado ayuda a la coordinación neuromuscular y tranquilamente te lo podés poner a hacer mientras estás viendo la televisión algún video de YouTube, de Woback Fitness quizás, hasta una película lo podés alternar también pasando las manos para adelante y para los costados al principio te la va a costar pero después le sacás la mano y básicamente eso, pasamos al siguiente ejercicio bueno y este ejercicio lo aprendí durante mis épocas de kickboxing cuando te hacían saltar la cuerda, me aprovecho a mandar un saludito a Nicolás Massa y a Pablo Moreno y es eso, podés agarrar cualquier cosa se parezca a una cuerda y empezar a saltar porque obviamente para practicar al principio no te sale, podés hacer eso y tratar de coordinar el salto con el paso de la cuerda y después es agarrarle bien el ritmo a ver qué es lo que podés aguantar vos para poder estar aguantándolo durante 5, 10, 15 minutos todo dependiendo también de la intensidad que le quieras dar ir coordinando bien la respiración y vas a ver que con el tiempo además de ayudarte un montón a tener un poco más de capacidad pulmonar y de coordinación hasta se te puede llegar a ser una forma divertida de quemar calorías que también tranquilamente la podés hacer en tu casa con muy poco espacio eso sí, necesitas un techo alto y después podés ir variando, usando una pierna, después la otra y obviamente si estás haciendo un pack 3.0 tranquilamente las partes si estás haciendo una definición que tiene en HIIT podés hacerla con alguno de estos ejercicios y ni hablar el cardio próximo ejercicio y bueno, este también me quedó en mis épocas que realmente es bastante, bastante divertido viéndote a un espejo te puede servir como para también estar practicando la guardia obviamente cuando estás haciendo sombra quizás no la cuidás tanto como si estuvieses peleando y te estuviesen pegando en la panza que no me la cubrí mucho pero bueno, igualmente te sirve podés tomar alguna clase también de aerobox o cosas así ni hablar si podés colgar una bolsa o tenés un sobrinito de 10 años aproximadamente que pesa unos 30, 40 años mentira, mentira y bueno, cuestión eso vas haciéndolo y te puede servir bastante, bastante para estar quemando calorías por bastante tiempo porque te la podés bancar estar haciendo 4, 5, 10, 15 minutos vas regulando el ritmo y quemás una banda de calorías que para eso es que uno también hace el cardio y bueno, esta es clave yo le digo el trotecito paja el trotecito paja es clave porque podés estar posta pero no parece nada pero después de 15, 20, 30 minutos te empieza a calar y más una banda de calorías no necesitas nada de espacio no tiene mucho impacto sobre las articulaciones también podés mover un poco las manos las articulaciones pero tranquilamente te podés poner a hacer eso en silencio no hace nada de ruido te podés poner a ver algo en la computadora o lo que sea y te entretenés y podés dar mucho tiempo así quemando calorías a lo loco y bueno, después si le querés dar un poco de ritmo y te la bancás más o tenés muy buen estado físico y te la bancás podés empezar a hacer repiqueteos que te ayuda mucho también a mejorar lo que vendría a ser tu capacidad pulmonar o mismo cuando querés hacer las sesiones de HIIT sean de los packs 3.0 que están hiper chetos y todavía no sé cómo no lo sacaste no mentira cada uno toma sus propias decisiones y decide o no sacar cosas hiper chetas o no, obviamente pero bueno, cuestión te sirve para el HIIT también o para el cardio regular y bueno, si te gustó el video acordate de darle like compartir comentar cómo hacés vos con el cardio en cuarentena suscríbete al canal si todavía no te suscribiste ponle alarmita si no te perdés nuevos videos si te interesa empezar con alguno de nuestros packs fijate en el link de abajo que te explico mejor qué son los packs y también podés hacer tu encuesta fitness para empezar ya de una vez y eso es todo a seguir haciendo que pase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!